Bien, gracias Teresa. Continuamos con más. Ya se encuentra con nosotros Christopher Boya, él forma parte del programa Pasito Seguro. Y también Reinaldo Cerrut, él es presidente de Activo 2030 de Panamá Norte, Panamá Noreste. Gracias por la corrección. Hoy estamos aquí para hablar de este tema tan importante que impacta la vida no solamente de niños, sino jóvenes de nuestro país. El programa Pasitos Seguros. Así es. ¿Este año ya finalizó exitosamente? Así es. Bueno, Pasito Seguro básicamente se trata de operaciones que se le hacen a niños con problemas en sus extremidades superiores e inferiores. Son niños y la idea del programa es que mejora la calidad de vida tanto del niño como de su entorno. ¿Cuántos jóvenes y cuántos niños fueron intervenidos en este proceso que ya culminó? Bueno, en esta séptima edición, realmente el programa es desde el 2005, inicia este programa. Lo lleva a cabo el Club Activo 2030 de Panamá Noreste. Y esta es su séptima edición. En esta séptima edición se operaron exitosamente aproximadamente 14 niños. Sí, de esos 14 niños la mayoría tenía, padecía pie quinovaro, PCI. Entonces, lo que realizamos fue liberaciones de los tendones de alquiles, liberaciones de los tendones isquiotivales y de los adoptores, tratando de llevarlos a estos niños para que puedan tener una mejor calidad de vida y alguno de ellos inclusive caminar. Por ejemplo, uno de los casos que este año nos llegó es interesante, ya que el niño nació sin una pierna. Y lo que realizamos fue una remodelación del muñón y la adquisición de la prótesis para él mismo, para que pueda dar sus primeros pasos a los seis años de vida. Muy bueno. ¿Cuánto es el costo aproximado de cada una de estas intervenciones? Estas operaciones están costando entre 8.500 y 10.000 dólares por operación. Nosotros tenemos una serie de médicos panameños todos, liderados por el doctor Ariel Racines, en donde el tipo de operaciones que se realiza se denomina ataque de tiburón, en donde a cada niño se le pueden realizar de una hasta tres operaciones en el mismo momento, para hacer todas las liberaciones, ya sea de cadera, pierna y extremidades inferiores. Ya ellos fueron intervenidos, hablábamos atrás cámaras, que ellos entonces van a una segunda fase, ¿no? Así es. Actualmente están en la fase de recuperación y básicamente rehabilitación. El 80% de los niños que se operaron en esta séptima edición son de la provincia de Colón. Este proyecto se ha llevado a nivel nacional, inicia en nuestra área, que es el área noreste del país. Se ha llevado a las provincias de Cocle, Veragua, Chiriquí, entre otras, y esta vez estamos trabajando con niños de Colón. El proceso de recuperación y de rehabilitación es de meses, pero lo bueno es que las operaciones fueron exitosas y de ahora en adelante, esos niños van a tener la mejor calidad de vida de la que les estaba comentando. ¿Cómo se escoge a estos 14 niños? Nosotros realizamos convocatorias, este año realizamos una convocatoria, donde tuvimos más de 300 participantes. De estos niños fueron evaluados por ortesistas, protesistas, por los médicos ortopedas de Panamá y a nivel internacional, tratando de ver. Este año, continuando la pregunta anterior, nosotros tenemos la dicha de que el hospital del niño nos abrió las puertas y logramos operar a estos niños. Y adicionalmente, para la etapa de recuperación, el IP de Colón nos habilitó toda su sala nueva, completamente remodelada por el Club Activo 2030 de Panamá, para hacer la rehabilitación de estos niños. ¿Se van a estar efectuando próximas actividades para identificar a más niños el próximo año? ¿Cuánto tiempo ustedes realizan estas intervenciones y el proceso de selección? Así es. Nuestro objetivo realmente es poder seguir realizando este proyecto, ya que este es un proyecto de alto impacto a nivel nacional. Primero, necesitamos cerrar un poco esta séptima edición con todo lo que son las rehabilitaciones de los niños y luego entonces proceder a una nueva convocatoria, quizás el próximo año. ¿Dónde pueden lograr obtener mayor información las personas? Nos pueden escribir y visitar la página del Club Activo 2030 de Panamá Noreste, que es Activo 2030 PMA Noreste. También pueden seguir nuestras redes sociales, 2030 PMA Noreste. Nos mandan mensajes directos y con mucho gusto nosotros los podemos redireccionar. De igual forma pueden redireccionar al Club Activo 2030 de Panamá, al 270-2030, que son los gestores de Teletón, y ellos a través del comité enlace nos contactan a nosotros, el Club Activo 2030 de Panamá Noreste. ¿Ya se prepara todo para la Teletón de este año? Así es. Ya estamos en todos los preparativos para la Teletón de este año. Muy bien. Muchísimas gracias. Parte de la información a esta hora de la mañana vamos a realizar la siguiente pausa. Ya regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!